Hola a todos, soy Alexis, esto es FIFA18, modo manager como técnico del Real Madrid. Nos enfrentamos a la Unión Deportiva de Las Palmas. Aunque me parece que este partido ya lo había jugado. Pero bueno, no sé por qué vamos a tener que repetir el partido. Me parece que haya ganado 4-2. Me parece que fue algo así. Bueno, pues de hecho vamos a tener que repetir el puto partido, no sé por qué. Pero bueno, creo que es porque no se guardó la partida, no sé, no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Bien. Cojanudo, bien cortado. Sergio Ramos, que en el Mundial me parece que fue. Jugaba de lateral, no jugaba de central. Ah, coño. Bueno, toma por culo ya, hombre. Por favor. Pues no, me acuerdo si fue la primera Eurocopa. Y en el Mundial me parece que jugó de lateral, me parece. La segunda Eurocopa ya jugó de central. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Uf. Bien cortado, sí señor. Marque. Uy, Marcelo, qué pena. Ay. Vamos. Madre que me parió. Venga, venga, venga. No pasa nada. Bien. Muy bien jugado. Y ahí está. El primer gol del Real Madrid. Unión Deportiva de la Palma 0, Real Madrid 1. Gol de Andrés Schurles a pase de disco. Sí señor, bien jugado. Cuando combina el Madrid. Ah, se quedó el balón corto. Ah, sí señor. Uh. Coño. Joder, que cerca. Bien, si señor Bien, jugando el Madrid Un buen quiebro Uh, cuando iba a chutar, me la quito Uh, que bien salieron de la presión Uh, bien, bien Si señor, bien jugado Muy bien, con criterio Márquez Bien jugado Oh, mierda Uy, se quedó corto, se quedó corto Me cago en 10 Bien, bien Coño, ¿por qué no da Dios? Bien, bien Bien jugado Muy bien Uff, qué pena, qué pena Bien, bien, bien Dominando, sí señor Bien Bien Ah Que fallo, tío Uh Bien Ay, Dios Y se quedó Benzema clavado Bien 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 La decisión ya está tomada Serán dos minutos de prolongación Dos minutos Dos minutos Me parece bien No hay motivo para que me diga nada malo Oh, faltas Ay, qué pena Bueno, seguimos ganando 1-0 2-0-1 Gol de Andrés Schurle Vamos a adelantar un poco el equipo No me joda Qué cojones Qué cojones Estaba haciendo Varane ahí Qué fallo, tío No me joda Joder, no me deja tirar No Ay, Dios Joder, Benzema, tío Bien Joder Se mete detrás el defensa, tío Conjurarse perfectamente la trayectoria del pase Y conjurar el peligro Cada vez más cerca de la parcería rival Bien Sí, 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 sí La madre que te parió Benzema Vete al carajo Por Dios Lo que acaba de fallar el cabrón este Ya, mi madre Por Dios Hostia Pero qué hace, tío Joder Bien 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 Me cago en la puta Joder, vaya mierda de pase Bien Yo cuando iba a chutar me cago en la puta, no me jodas Ojo, mierda Venga, rápido Bien Ufff Toma, sí señor Lo buscó el Schurler, su segundo tanto, sí señor Vamos a hacer algún cambio Vamos a quitar al Joven García Metemos a Llorente Vamos a poner a Ceballos por Marquez Y a Gareth Bale Por Benzema Y señor Cuando venda a este jugador lo voy a vender por el triple de lo que me costó Bien Bien, sí señor La madre que me parió Qué mierda de remate tío Qué bonito el jugador y qué mierda de remate Sí, sí Ay, que no llega de Bale Qué pena Oooo Oooo Ah, qué cabrón Venga Venga, aquí Qué bien, qué bien Jugada de combinación del Madrid Sí, sí Hola Madre que me parió Qué pena Se acabó el partido Sí, señor Victoria del Madrid Lo buscó más el Madrid Lo mereció Seis tiros de la Unión Deportiva Las Palmas hizo lo que pudo Pero el Madrid Nueve tiros a la puerta 57% cohesión Espero que se hayan entretenido Como me he entretenido yo Nos vemos en el próximo partido Adiós Adiós Ac tropes de la Unión Deportiva O U